Música Muy bonito acá, la Universidad de Sevilla Varios barcitos Y justo en este 100 montaditos Tenemos a nuestro productor ejecutivo Ya con toda la logística ¿Cómo venimos? Ten point Oh papá Es un aparativo reparador Vimos una fotito por ahí dando vuelta Que hay como un laguito Y vamos a afilar para Plaza España Estamos en la duda si Sevilla o Valencia Es la tercera ciudad española Esto es muy grande pero claro Valencia no lo conocemos Una gasolinera acá nomás Para nuestros amigos que hemos estado en Lima Un recuerdo Bueno vamos para allá Parque muy arbolado Vamos a ir ahí Dos patitos ¿Cómo se ven las patitas? Haciendo remo ahí abajo Nuestro coproductor Nuestro coproductor La comuna de Sevilla ya enciende el alumbrado público Gracias por ver el video Gracias por ver el video